y es muestra tu bebé que se tira que conocen y que lo que estoy aquí tenemos fernín también ni a 10 que estamos comiendo que estamos comiendo ahorita y este reloj arroz con pollo tomate con cebolla más cebolla y más cebolla y aquí tenemos el bebecito que acaba de irachi después de lo por dentro si quiere como si fuese un bebé póntelo esperen a ver esperen a ver un muchacho grande ese dos días de la república ya está preñada esta niña ya saben esto es el día 10 por aquí de rumba comiendo pollo bebiendo la vainita que está por aquí no sé lo que es esto para gripe este es King Price whisky miren para acá cuidado eh no se juega mucho dale la otra no yo no quiero